Lunes con música número 56. Hoy tengo un invitado muy especial para estos Lunes con música y es Daniel Casado. Daniel va a presentar la pieza que vamos a tocar. Bueno, pues hola a todos. Vamos a tocar una pieza que está previamente compuesta, por lo menos la primera de las guitarras, que es una miniatura original, concretamente la quinta, de un autor americano que yo he conocido por internet también, que se llama Matthew Dune. Me encantó esta quinta miniatura y, bueno, pues aunque la música original funciona absolutamente bien sola, se me ocurrió hacer una guitarra pues un poco al estilo de ponerle una melodía por encima. Esto no es nuevo en la historia porque, bueno, recordamos todos que, por ejemplo, Charles Hounod, el compositor francés del siglo XIX, también utilizó un preludio original de Bach y le puso una melodía, exactamente, de San Pablo. Entonces, bueno, pues ni con permiso ni sin permiso. Yo he hecho esto sin ningún tipo de afán, digamos, comercial, simplemente como homenaje y como ejercicio creativo de composición, ¿no? Entonces esta melodía pues simplemente funciona sobre esta base de la quinta miniatura de Matthew Dune, que, por supuesto, ya digo que es una pieza autónoma y absolutamente preciosa, por lo cual le rindo un homenaje a este compositor americano y colega. Pues nada, ahora os dejamos con la música. Si queréis saber un poquito más de Daniel, os voy a dejar por aquí y en la descripción de este vídeo un link a un podcast en el que hablamos sobre cómo escuchar, o sea, cómo apreciar un poco más, por ejemplo, esto que vamos a escuchar ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!